David, saca la pelota de la portería. Vamos David. Aquí, aquí, aquí. Ah, vale, vale. ¿Y el Joan? Bueno Álvaro. Ya se va a poner. Vale, atacamos. Nos ponemos. Álvaro cerrado. Álvaro cerrado. Vamos a quedar atrás. Vamos a quedar atrás. Marrius, take it. Marrius, take it. Vamos Mario, vamos, vamos. Venga. No pase antes Mario. ¡Bien David! 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 ¡No pase antes, a ver! A ver, Bibel. ¡Va Luis! ¡Va Luz! ¡Va Luz! ¡Va Luz! ¡Va Luz! ¡Venga Luz! ¡Vamos Dani! ¡Que llegue! ¡Está bien, ahí te! ¡Está el cuerpo, Dani! ¡No, no, no! ¡A la viena, no, no! ¡Dani, tres tres! ¡Eh! ¡Tres tres! ¿Qué pasa? ¡Álvaro! ¡Dani! ¡Tres tres! ¡Mira balón, Dani! ¡Álvaro, de cara! ¡Miento, Iken! ¡Dani, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí, sí, por cara! ¡Abre, bata! ¡Bana! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Dani, vas! ¡Bata ahí, con CERTA! ¡Bata ahí! ¡Los tenemos! ¡Saca, su! ¡Saca, su! ¡Arriba! ¡Ábrete, carmenes! ¡Ábrete! ¡Lizte, boludo! ¡Préste, boludo! ¡Préste, boludo! ¡Ahí, está de dos! ¡Saya, mite! ¡Álvaro, va! ¡Mario! ¡Llegamos, Bolón! Abre el abre. Ya dos, ni dos, ya dos. Ahora. 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 Vamos! Bien Álvaro. Vamos! Me falta Lucas. ¡Buena! ¡Vamos, Lucas, vamos! ¡Ven, controla, vamos! ¡Poca! ¡Vamos, tres, tres! ¡No! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Buena! ¡Vale, ahora, ahora, Lucas! ¡Vamos, gente! ¡Miguel, de gran! Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. 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 Venga, venga. Venga, venga. Venga. ¡Va, pasa y baja! ¡Va, pasa y baja! ¡Mario, que eres defensa! ¡Hostia! ¡Mario, que eres defensa! ¡No subas tanto! Eres. ¡Va,َvamos, vamos! ¡Vete el barón Luis! ¡Vanis! 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 Bien ahora el barón Luis! ¡Vanis! 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 ¡Suelta, suelta también! ¡No todo el rato se obtiene! ¡Levanta la cabeza! ¡Va! ¡Va Luis! ¡Va! ¡Vanis! ¡Vanis! ¡Los vamos! ¡Arani, vamos! ¡Vamos! ¡Levanta la cabeza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Marion! ¡Ahime, antes! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Pasa dos? ¿Dos? ¿Trofés? ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Muévete! ¡Chuta! ¡Más! 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 ¡Amarcate un poco más! ¡Álvaro, vos esos chutes! ¡Están marcados! ¡Más! ¡Bien! ¡Aseguramos pase! ¡Vamos! 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 ¡¡Vamos! ¡Vale! ¡Más sube! ¡Mira más! ¡Eh! ¡Vale! ¡Venga Dani, vamos Dani! ¡Venga Mar! ¡Baluca, vamos! ¡Vamos! ¡Baluca! ¡Baluca, vamos! ¡Muy bien, Luzia! ¡Libertad tiene! ¡Mirad, rápido! ¡A la Luisa! ¡Ya sabéis que os van a sacar el cardo! ¡Aluisa! ¡Vamos, Luzia! ¡Entra, entra! ¡Chuta! ¡Golazo! 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 ¡Bien! ¡Golazo! ¡Diga, tú él es para arriba! ¡Venga, Josep, vamos! ¡Venga, Josep, vamos! ¡Venga, Josep! ¡Ven, Josep! ¡Ven, Josep! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Este, y el más alto, tiene que estar en el pecho. Ahí va a quedar directo dentro. ¡Va, va, apretá, va! ¡Va, va, va! ¡Va, vamos! ¡Va! ¡Venga, Danny, vamos! ¡Va, Dixé, vamos! ¡Bien, Danny! ¡Apretá! ¡Sí! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Va! ¡Mira, Dike, fiado! ¡Corre! ¡No se vaya! ¡Venga, Dani! ¡Ha tocado la pelota, amor! ¡Sí! ¡Le ha dado la pelota! ¡Le ha dado la pelota, morro! ¡Por detrás!